Y los dos, y los dos, y los dos, y aquí estás mi querido profe Rojas, te espero, déme una invitación, no quiero que me envíes tus deseos de fin de año, viste que te va bien, ya sabes, es un placer, porque eres un amigo de los medios de comunicación, claro, y este, un feliz navidad, un próspero año, y que vivamos en paz y en armonía, que es lo que quiere Acapulco y todos los habitantes, gracias a Dios que el gobierno del estado está poniendo un empeño firme para que los ciudadanos de Acapulco volvamos a las calles y a tener esa confianza, mi hermano, así es que, nuevamente repito, para todos los ciudadanos, una feliz navidad y un próspero año nuevo, de parte de mi esposa y toda mi familia. Gracias, y como representante del mafisterio, mi amigo Maestro Rojas, ¿cuál es tu invitación para los turistas que nos van a ver a través de los medios electrónicos para este fin de año que quieren venir o tienen la intención de venir a Acapulco? Que tengan la seguridad de que Acapulco es un lugar seguro para todos los turistas que nos van a visitar, que van a encontrar un Acapulco diferente, que van a encontrar un Acapulco lleno de diversiones y espectáculos, y se la van a pasar bien en estas fiestas de decembrinas, en estas fiestas de fin de año. Perfecto, regálame tu nombre completo, por favor. Profesor José Luis Rojas Paredes. ¿Tu representación? Estamos ahí con el delegado de los servicios educativos a nivel región Acapulco-Coyuca, licenciado Julio César, de tal recente. Gracias, profesor. Dale, maestro.